En 3, 2, 1, tiempo No te rapea, a la final este hiere Tienes la Mercedes Benz, pero yo te mando a ser como Mercedes los deberes Este no tiene R.A.P. Los gente en los genes, a rapiña la de N A rapiña la de N, mas vale que lo sentimos los genes Mercedes, siempre el C.S.S.A., me paro en el escenario hasta que cante la gente Para que me entiendan que no soy el germen, el mismo germen de antes Aprendí a superarme, anticonformista en el certamen Harto de Urbano, en la prosa Yo no soy Mercedes, sin embargo Barrio Vargas Llosa Que siguen lindas prosas, como mi poema Una lágrima, una rosa Una lágrima, una rosa, pero depende a quien se la dedica Vos a una guacha, en cambio yo para mi mamá Sabes donde la tengo que respaldar Porque los materiales chupan huevos, prefiero un abrazo, te quiero y ya está No eres rapero, para mi eres mocoso Para dedicar un tema a la guacha Mis letras valen tan poco No lo entiendo, para mi eres mocoso Para mi familia, mis hermanos Estos son pocos Pero bueno, entro en modo más satánico Yo le dije y me dijo lo mismo Este sí que aprende rápido Que pobrecito solo repetía Pero bueno, eso no es mambo mío Le doy bienvenida, le muestro la salida Pero vos no seas rapero Tiempo, 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 tiempo En 3, 2, 1 Vos tenés un tema, pero del que hablás Porque te falta imaginación y creatividad Pero yo no me relajo Es más no tengo ni un pucho Ni un solo tema, porque el guacho no habla mucho Se pone tan silencioso Para mi que yo tiro ritmo demasiado asqueroso Demasiado asqueroso Y después lo baja con pucho Pero no salió de tu bolcillo, no mucho Compró pa' pucho La conozco esa, esa es chamullo Yo no me meto guacho, no, son malos Yo no compro pucho No lo conoces a Montana Él no fuma eso, él fuma marihuana Eso es de la sana El otro te mata Yo tengo crema para la náctua Tiempo, tiempo Ruido para los pibes gente Daba la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Tarey Pasa Tarey